Bueno, aquí tengo los tres frascos de Super Black, Zuluapa y Kurosumi y también tengo algunas hojas de papel bond y tres pinceles que voy a utilizar para esta demostración pues ya quiero mostrarles la consistencia de cada una para que ustedes puedan saber cómo es el contenido y conocer lo que están comprando al final, ¿no? Bueno, vamos a empezar con Super Black vamos a echar una pequeña gotita vamos a ver cómo queda en el papel lo que quiero yo es mostrarles cómo es en verdad el producto miren cómo va quedando Super Black, ¿no? vamos a probar con otra gotita de esta tinta así es como ha quedado Super Black ahora con otro pincel vamos a probar Zuluapa con otro pincel vamos a probar Zuluapa diablos, me estoy manchando bueno, continuando, vamos a probar con la Zuluapa esta tinta parece más manchosa que la más negra que la Super Black este pincel se ha utilizado nada más con Zuluapa bueno, ahora vamos a probar la Kuruzumi para que ustedes puedan ver se me olvidó que tengo que cortar el sello bueno, vamos a cortarlo con esto y vamos a probar la Kuruzumi, ¿qué tal será? bien, como dice acá esta es una tinta estilográfica también para tatuar y estilográfica vamos a poner este es Super Black Zuluapa y Kuruzumi yo debo decir que todas las tintas mostradas acá han salido muy buenas, ¿no? pero ustedes van a ser al final los que tomen las los que saquen sus propias conclusiones acerca de cuál es mejor para ustedes, ¿no? y cuál es más buena bueno, aquí he hecho con las tintas, pues, una hoja de izquierda a derecha Super Black, Zuluapa y Kuruzumi para que ustedes vean cómo quedan por lo que yo he visto, ¿no? son tintas bien manchosas y de muy buena calidad ninguna tiene nada que envidiar a la otra aunque ya depende del gusto de ustedes, ¿no? y también aquí hay hay tres gotas de tinta, ¿no? Super Black Zuluapa y Kuruzumi que se me han derramado derramado y a ver, pues, estas tintas son bien manchosas y espero que no no manchen mucho mi mesa, ¿no? pero vamos a ver voy a tratar de limpiarlas a ver, ¿no? para que ustedes también puedan ver la consistencia aquí es Super Black afortunadamente este material este material es bastante no, no, no no se mancha con facilidad afortunadamente este es Super Black, ¿no? y parece que 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 Super Black está manchando más todavía afortunadamente se limpió pero parece que Super Black manchó más la mesa y este es Kuruzumi vamos a ver qué tal qué tal si se limpia fácil Kuruzumi aparentemente está haciendo la tinta más manchosa afortunadamente afortunadamente no se manchó mi mesa tanto porque otras veces a mí se me ha caído la tinta y uy para limpiarla ha sido bastante feo bueno pues aparentemente Super Black fue la que menos manchó la mesa bueno quedó su luap manchó más que la Super Black y Kuruzumi manchó más que todas bueno espero que este video haya sido el agrado y que las pruebas que realicé en este video les sirvan a todos a la hora de escoger sus tintas y poder decidir cuál es la mejor para ustedes así como también que puedan saber diferenciar entre las tintas falsificadas y las originales bueno conmigo va a ser hasta otra ocasión y bueno desde el fondo de mi corazón les deseo lo mejor y ahí que lo que haga es salga de mí sea de paz y bienestar para todos ustedes suerte y buenas vibras a todos y nos vemos hasta la próxima chao